Iniciamos a partir de esta semana, a partir del día domingo 22, la primera fecha de la liguía. Tanto la liguía para el descenso como para los que nos van a representar la Copa Perú. Tenemos a las 10 de la mañana, va a jugar Alfonso Ugarte frente a Social San Martín, por lo que es el descenso. A las 12, Alianza Equipe Pampa frente al Sport Chancay, lo que es por el descenso. En lo que corresponde a la liguía, lo que es para los representantes, el nivel de la Copa. A las 2 de la tarde jugaría Alianza La Salina frente al último clasificado, que fue Municipal de Chancay. Y en el partido de fondo, el Aurora de Chancayos frente al Norte Peralía. Estos son los equipos que nos van a brindar la primera programación de la primera fecha, de lo que es el primer partido por la liguía. No tanto, como te dice, mención, por el ascenso, por el descenso y por las aspiraciones a lo que es campeón distrital de la Liga de Fútbol de Chancay. ¿Qué es lo que se espera de estos encuentros? Mira, lo que se espera es buen fútbol, un buen fútbol, un buen comportamiento. Lo que estamos insistiendo es que se comporte muy bien, para ver nuestros tres representantes que van a la etapa provincial, así mismo anunciarte de que el cuarto de la liguía, de esta liguía de los grandes, como se puede decir, va a jugar un repechaje con el cuarto de la liguía de Guaral. El ganador pasa a la competencia de lo que es la etapa provincial en Guaral. Si tenemos la suerte, o tenemos a Galope, deberíamos ir los cuatro de Chancay para sumarnos al primer representante, que es Laura Sur. O sea, quiere decir que Chancay, que era Dios, participaremos con cinco para la etapa provincial. Y de los cinco voy a ver quiénes son los que pasamos en la etapa departamental y seguir las aspiraciones de este año, que deben ser superadas, ojalá Dios quiera, superar la campaña que hizo Laura Sur. Superar la campaña y llegar hasta la última instancia. Nos quedamos antes de la semifinal, ojalá que lleguemos a una gran final. ¿Estos encuentros van a contar con la seguridad? Ya se hizo la coordinación con la Guardia Civil, también le hemos manifestado a los clubes, así como hemos tenido los partidos de definición, que se jugó a mitad de semana, estamos contando con los señores de la Guardia Civil, y a partir de este domingo también van a estar presentes desde las 10 de la mañana, porque los cuatro partidos son interesantes. Los cuatro son interesantes, esperamos que los hinchas acudan, más que todo alentar sus equipos, y bueno, superarnos, superar y llegar en óptimas condiciones, tanto lo que es la etapa provincial. ¡Gracias!